... 12 horas 14 minutos en todo el país, volvemos con nuestro móvil, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nos vinimos hasta el Liceo de Punta del Este porque están trabajando, la verdad que arduamente, para tener una participación muy particular, tres alumnos del Liceo de Punta del Este. En este caso nos acompañan dos de ellos, uno que nos pidió disculpas, se excusó, tenía un compromiso ya previsto, pero bueno, ellos nos van a contar un poquito de qué se trata. Estoy en compañía, Marce, de Federico Cruz, Abril Mancilla, y ellos van a estar participando en la Instancia Nacional del Parlamento Juvenil. El nombre, es como suena muy importante, a ver de qué se trata, Abril, contando. Bueno, el Parlamento Juvenil de Mercosur trata básicamente de varios temas que son seis, integración regional, jóvenes y trabajo, género, derechos humanos y participación ciudadana, que proponemos los estudiantes proyectos para mejorar la calidad de estudiantes, para mejorar todo lo que aparcamos. Y la verdad que es una distancia muy importante porque puedes conocer gente, conocer varios temas, puedes desarrollar tus propios proyectos, y la verdad que es una oportunidad única que es muy interesante. ¿Cómo surge esta idea en ustedes? ¿Cómo llega esta invitación? Contanos por qué ustedes en particular, ¿no? Bueno, pasó a Alejandra, que es una, creo que ascripta, sí, una profesora, que pasaba por los salones y nos fue invitando y al salir de clase todos nos fuimos a anotar. Creo que éramos como 20 o 30 al anotarnos, pero luego fuimos quedándonos y nos fue contando que es como un parlamento y demás. Y la verdad que, no sé, yo no me esperaba esto, era como cayó de sorpresa y ta, y entré. Bien, ¿y tienen como una preparación previa para llegar? Sí, sí, tuvimos varias reuniones con profesores que se postularon para estar con nosotros, para informarnos porque cuando llegaron nosotros teníamos que postularnos para estar en el parlamento, tanto los profesores como para dirigirnos la información y cómo hacerlo. Y eran reuniones, aportar información de cada tema, éramos seis, lo que quedábamos para cada representante de cada tema. Y nada, o sea, aportar ideas, proyectos, ver si podemos decir esto, cambiar esta palabra, una información que nos pueda aportar el profesor. Federico, bueno, a ti ya te conocemos por el ámbito social, hemos hecho varias notas ya con Federico, así que no me extraña verte en estas cosas. Contame cuál va a ser el trabajo en sí, ustedes van a presentar estos proyectos, pero qué va a pasar después y también contame a dónde va a ser este parlamento. Bien, las jornadas en realidad van a ser los días 2, 3 y 4 de agosto en Canelones, en el Centro Agustín Ferreira, si no me equivoco. La idea es que participen 19 adolescentes por temática, así que vamos a hacer un montón. Yo represento Participación Ciudadana y Abril, Encuentro de Integración Regional. Entonces vamos a hacer 19 adolescentes intercambiando sobre un mismo tema y de esos 19 adolescentes elegirá uno, va a ser elegido por los compañeros, para representar la instancia internacional, donde van a haber compañeros de todo el marco sur. La idea es generar con este programa una escucha de parte de las autoridades hacia los y las adolescentes, en base a lo que vivimos todos los días en los centros educativos. ¿Qué propuestas queremos nosotros, que somos los pilares fundamentales de la educación pública? Eso te iba a preguntar justamente si enmarca únicamente lo que es educación pública, secundaria o también enmarca lo que es U2. Secundaria y U2, si no me equivoco. Participan chiquines de U2, sí. Me encantó. Bueno, así que está todo pronto y ustedes están viajando el 2, 3 y 4 de agosto. ¿Necesitan algún tipo de apoyo económico o esto ya lo tienen resuelto? No, en realidad ya está resuelto. Es financiado por ANEP, tanto la estadía como la alimentación, el traslado. Y bueno, es una tremenda experiencia saber que somos adolescentes hablando, intercambiando y creando y aportando más que nada a la creación de las políticas públicas de educación, que bueno, es como muy importante nuestra participación adolescente ahí. Claro que sí, porque además es algo que siempre se reclama, ¿no? Que se escuchen, que se escuchen las voces de los adolescentes en este caso, de que se las tenga en cuenta. Son ustedes en realidad los que los viven todos los días. Así que está lindo que se tengan en cuenta, está muy lindo también que sean de acá de Maldonado y bueno, que tengan todo el éxito del mundo. Gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias y bueno, más adelante estaremos informando en qué queda este Parlamento Juvenil a nivel departamental. Seguro que sí, cuando vuelvan queremos novedades. Marce, bueno, de esta forma entonces cerramos el trabajo del día de hoy. Te cuento que seguimos buscando refugio y techito porque afuera continúa lloviendo. Así que frío, lluvia, viento de vez en cuando, así está la cosa en materia de tiempo. Nosotros nos reencontramos mañana, Marce, si te parece. Muy bien, impecable Laura, muchas gracias por el trabajo de hoy, tanto a vos como a Marcelo Biurrum en la cámara. Ahora cerramos la tarea de nuestro móvil porque ahora nuevamente tenemos a Hugo Mesa, gerente de Promo Vacations, con la mejor noticia desde la ciudad de Miami, con una excelente oportunidad para vacacionar en los Estados Unidos para que nos cuente de qué se trata. Hugo, buen día. Bienvenido una vez más a la mañana del 11. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti y para todos los televidentes de Canal 11. Efectivamente, como siempre, Promo Vacation lleva la mejor oportunidad para vacacionar en Miami y hoy nuestra compañía les entrega cuatro días aquí en la capital del sol, Miami, para que disfruten de estas hermosas playas azul turquesa. También cuatro días en la mágica ciudad de Orlando, junto a esos grandes parques de Disney World y Universal Studios. Un espectacular crucero a Bahamas de tres días, donde a bordo tienen incluida toda la alimentación, bebidas no alcohólicas y cuando llegan al aeropuerto de Miami, hacemos entrega de un automóvil libre de millas por todo el tiempo de sus vacaciones. Y lo más importante en este momento, las primeras 30 llamadas al número que tienen en pantalla, pagan por uno y vacacionan cuatro, recibiendo un descuento de locura. Solo las primeras 30 llamadas al número en pantalla, que es el triple cero 413-598-3936. Hugo, ¿qué hoteles forman parte de esta promoción? Hoteles de excelente categoría, como Wynham, Mario, Westgate. En Miami, todos ubicados sobre la avenida Collins, a pie de playa, en Orlando, en el área de Kissimmee. Hoteles de excelente categoría, donde van a disfrutar y a pasar las mejores vacaciones de su vida. ¿Qué incentivo podemos darle a los televidentes que llaman en este momento? Bueno, en este momento, como decía anteriormente, las primeras 30 llamadas pagan por uno, vacacionan cuatro, solo 30 llamadas al número en pantalla. Y algo muy importante también es que ustedes llaman hoy, adquieren su paquete de vacaciones y tienen 15 meses de vigencia para hacer uso de este mismo. Por lo tanto, hoy día no necesitan tener una fecha exacta de viaje ni quién los va a acompañar. Lo importante es llamar, adquirir el descuento y tienen 15 meses para utilizar sus vacaciones. En este tiempo también, muchas personas nos están viendo, pues no cuentan con visa para viajar a Estados Unidos. No hay ningún inconveniente. Una vez adquieres el paquete de vacaciones con nuestra compañía y tengas el turno en la Embajada Americana de Uruguay, Promo Vacation les envía soporte consular para el trámite y aprobación de su visa americana. Nunca fue tan fácil venir ahora a Miami, a Estados Unidos. Promo Vacation te lo hace todo sencillo. 15 meses de vigencia para hacer uso de tu promoción. Ayuda para el trámite y aprobación de tu visa americana. Un descuento de locura pagando por uno y vacacionando cuatro. Solamente hay que llamar al 000413-598-3936 y te garantizamos las mejores vacaciones de tu vida junto con una compañía 100% americana con única sede en la ciudad de Miami y es la única que les cumple de principio a fin. Llamen ya, 000413-598-3936. Bueno, Hugo, sin lugar a dudas que esta Promo Vacation es absolutamente irresistible porque tiene de todo, brindan todo el confort y todo el lujo a los viajeros. Muchos se pueden preguntar acerca del costo. ¿Qué le podemos decir? Bueno, un costo, como decía anteriormente, paga uno, vacacionan cuatro, tienen un 75% de descuento del costo. Aproximadamente, cuando llame, pues nuestra gente le van a brindar toda la información más clara en este momento, dependiendo del paquete que tomen, es el valor, pero todas las promociones tienen un 75% de descuento. Por eso, paga uno, vacacionan cuatro. Está muy bueno. Y esas últimas dos cosas que decía que yo te iba a preguntar, porque hablamos de Estados Unidos, que es un destino siempre tentador, pero bueno, el tema de la visa para ingresar a Estados Unidos, ¿ustedes se encargan? ¿Ustedes ayudan a los viajeros, a los pasajeros a gestionarla? Sí, efectivamente. En este momento no hay que preocuparse si no cuentas con visa para viajar a Estados Unidos. También puedes estar aquí disfrutando de tus próximas vacaciones, ya que una vez adquieres el paquete de vacaciones con nuestra compañía, solicitas el turno en la Embajada Americana de Uruguay. Cuando tengas la fecha, te enviamos soporte consular para el trámite y aprobación de tu visa. No hay que soñar, hay que llamar al número mágico y venir aquí a Miami, a Orlando, disfrutar de estas maravillas que todo el mundo desean y que anteriormente era muy complicado. Hoy Promo Vacation lo hace posible y lo hace sencillo. Sí, sí, totalmente. Me imagino que además Miami, que es un destino siempre deseado, al que a todos nos gustaría ir, que además ahora tiene un furor particular, ¿no?, con la llegada de Messi, como que está muy convulsionado y ha concentrado la atención de todo el mundo y estas opciones de Promo Vacation, bueno, son la excusa perfecta como para poder viajar. Efectivamente, ya Miami no es playa, sol, brisa, compra, gastronomía, rumba, también ahora es fútbol, tenemos al mejor del mundo y sé que se van a agregar muchos más donde van a poder disfrutar de todo aquí en Miami. Lo que disfrutaban anteriormente y el mejor fútbol del mundo también lo tenemos ahora acá. Sin duda, y más si se concreta la llegada del uruguayo Luis Suárez, ahí sí, es la cereza de la torta. Hugo Mesa, gerente de Promo Vacations, un gusto conversar de vuelta contigo, saber que esta promoción imperdible está vigente al alcance de nuestros televidentes, seguramente, yo no sé si ya habrán llamado los primeros 30, pero en los próximos minutos seguramente lo harán. Claro que sí, llaman en este momento que tenemos todos los agentes disponibles, sí, tenemos alrededor ya de 112 llamadas ingresando, me están notificando acá en el sistema, y como les decíamos, Promo Vacations es una compañía 100% americana, tenemos más de 5 años de estar haciendo publicidad directa en todos los principales canales a nivel nacional en Uruguay, es el momento de contratar con una compañía seria que les va a brindar todo el soporte y pues las mejores vacaciones de su vida. Muy bien. Hugo, gracias, hasta pronto, un fuerte abrazo y bueno, nos estamos comunicando. Feliz día a todos y felices vacaciones. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. No me digas que no quedaste re embalado o embalada, ¿no? ¿Eh? No arrancarías, Dani, ¿eh? Con todo, además llegás al aeropuerto, vos también, Santi, yo también. Acá somos tres, Este, llegar al aeropuerto de Miami te esperan con un carro, cero milla, ¿eh? Por los días que estés y haces crucero, viaja uno, no, viajan cuatro, paga uno. La verdad que es espectacular, ¿no? Yo compro así ya, este, todavía me faltan cuatro minutos para cerrar el programa y ya me quedo llamando al cero 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 cuatro uno tres cinco nueve ocho tres nueve tres seis, ¿eh? Ustedes llamen, hablen con Hugo Mesa, les dicen que lo vieron la mañana del once, bueno, y ahí les van a explicar todo lo que ustedes quieran saber. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, el PNT, bueno, pero todavía no nos podemos ir, son las doce y veintiséis. ¿De qué podemos charlar? Contame algo, Daniel, o vos, Santi, dale, tíreme un tema y yo lo desarrollo. El ciclón, ¿qué pasó con el ciclón? El ciclón, pero el ciclón era un equipo de fútbol de allá a Montevideo, donde jugaba un amigo mío, pero ¿qué pasó con el ciclón este atropical? Cuando vieron Epia Lovato y Paula Rabinovich nos dijeron, afuera está lloviendo, horizontalmente y hay mucho viento. Bueno, nos llamó la atención, yo no veo nada en Inumet, no veo ninguna alerta, por suerte, ¿no? O sea, cuando le erran hay veces que decimos, ah, cómo le erraron y ahora por suerte le erraron. No, no hay ninguna alerta vigente de Inumet, ahí tenemos el pronóstico, no hay nada, no hemos visto ningún fenómeno, no hay nada, ningún portal, ninguna noticia extraordinaria que valga la pena resaltar, pero bueno, en definitiva, esto lo pronosticó Metzul, a ver, Daniel se está fijando allí, a ver si tiene alguna información. recordamos que Metzul es el organismo meteorológico que pronosticó el temporal de agosto del 2005, ¿2005 fue? ¿El 2005 fue el temporal, no? ¿Cómo no? ¿Agosto del 2005? Sí, agosto del 2005. Fue la única, ¿no? Metzul dijo del temporal, acá nadie había dicho nada y nos agarró a todos durmiendo la siesta, fue una tragedia porque hubo muertes pero podría haber sido sin duda muchísimo peor. Ahora no hay nada, no aparece ninguna información destacada que tendría que ser emergente, ¿no? Evidentemente si hay un ciclón que se concreta porque además venía, yo vi el dibujo de Metzul, venía del océano, ahí está, mirá, ahí lo tenés, ¿viste? Quinta de mañana, cuarta de anoche y cuarta de mañana, cuarta es hoy, cuarta, quinta y sexta, claro. Bueno, ahí entraba de lleno por Maldonado pero por ahora no se ha concretado nada, qué suerte que no se ha concretado y ojalá que tampoco se concrete. En fin, señoras y señores, bueno, y hablando de todo un poco, como el agua es esencial, ahora más que nunca agua mineral esencial baja el precio de su envase de dos litros de 50 pesos a 35 pesos desde el pie del pan de azúcar a tu mesa esencial en tu vida. El otro día me acordaba de el mensaje que me había mandado una televidente que tenía que ver con lo de hibernar e invernar, ¿se acuerdan? Que decía, no, pero hay un error, nosotros le explicamos que era una estrategia de marketing de nuestro presentador del tiempo, del clima y que tenía que ver justamente con solamente una letra, ¿no? A ver, aquí está, no, no es solamente una letra, es dos letras, uno va con H y con H, dice hibernar, con H y B larga, hibernar, que es lo que comúnmente decimos los osos hibernan, bueno, hibernar es el estado de aletargamiento de algunos mamíferos para pasar el invierno, eso es hibernar, con H y con B larga, invernar, es simplemente pasar el invierno, ¿eh? Pará, pará que son y 29 todavía, ¿qué más te iba a decir? ¿el qué? ¿Trajo algo Vicky? No, la señal de que me vaya nomás. Así que muchas gracias a Mari, que me había mandado este mensaje y que después también nos había escrito respecto a los terremotos, hace dos años vine de Buenos Aires, soy de Maldonado, residí allá, en Argentina hay terremotos todos los años, créeme que Mendoza y otras provincias cercanas a la cordillera lo padecen siempre, tengo amigos allá, bueno, esto en referencia a lo que hablábamos de ese terremoto que se registró frente a las costas de Atlántida. Hasta aquí hemos llegado, gracias por habernos acompañado, les deseamos una muy buena jornada, manténganse informados respecto a las variantes estas del tiempo, a ver si hay temporal, no hay temporal, les recomendamos consultar la página de INOMED, que es el organismo oficial de meteorología en Uruguay y también la recomendación de que se sigan cuidando. Que pasen bien, hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias!